Oye, ¿tú ya has pensado cómo nos vamos a sentar? No, no había pensado nada, lo echamos a sueltes. La derecha es muy flequillo malo. Eso está bien porque la izquierda es mi ojo bueno. Ah, pues oye, ¿y cómo vamos a hacer las entrevistas? Pues, eh... ¿Y con qué temas vamos a abrir? Pues hombre, digo yo que el día lo marcará la agenda, ¿no? Y lo que es más importante, ¿qué día vamos a empezar? Más vale tarde. Este lunes a las cinco y cuarto en La Sexta.